Música Nuevamente llegamos a sus hogares con este subprograma con la iglesia día a día. Qué bueno que podamos a la luz de la palabra reflexionar, cuestionarnos, interpelarnos, pero también llenarnos de esperanza. Por eso qué bueno poder saludarlos y sean todos bienvenidos. De antemano agradecemos al canal comunitario que nos abre este espacio para poder llegar hasta sus hogares. En este miércoles 30 de agosto vamos llegando al final de este mes y de esta semana 21 del tiempo ordinario. Vamos a meditar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, como lo hemos venido haciendo durante estos días, en los versículos del 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía, crueldad y falsedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este capítulo 23 de Mateo, en esos lamentos de Jesús, en esos ayes de Jesús. Cuando Él mismo sigue diciéndonos, durante esta semana, hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas. Y hoy sigue como en esa misma secuencia que teníamos en el día de ayer. En amonestándonos, en llamándonos la atención, cuando somos sepulcros blanqueados. Cuando por fuera rebosamos de esplendor, de apariencias, pero por dentro estamos llenos de podredumbre. La podredumbre que genera en nosotros el pecado, la podredumbre que genera en nosotros la maldad, la podredumbre que genera en nosotros la indiferencia, el egoísmo, el rencor, la vanidad. ¿Cuántas cosas hacemos a escondidas? ¿Cuántas cosas hacemos en la oscuridad para no ser vistos por los demás? Y queremos quedar bien ante los demás, pero Dios, que siempre nos ve, nos debe cuestionar qué sentirá Dios al ver nuestro actuar. Cuando vivimos de apariencias, cuando el mismo Jesús nos dice, somos sepulcros blanqueados. Y así como nos preocupamos por estar fitness, por tener buena apariencia y condición física, qué bueno que también nos preocupáramos de esa manera por estar saludables interiormente. Qué bueno que realmente nuestro corazón rebosara de mansedumbre, de bondad, de paz, de perdón, de alegría, para que no seamos sepulcros blanqueados, que seamos sinceros, honestos, transparentes. Agradecemos pues al canal comunitario que nos permite llegar hasta sus hogares con este programa y ojalá que haya sido de su agrado, reflexionando en aquellas cosas que interiormente tenemos que cambiar para no ser sepulcros blanqueados. Gracias. 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 Gracias.